Haciendo su presentación para el desafío santarroseño Agatha, de propiedad de Ariel Acosta, representante de San Patricio Misiones, pensionista del Estud San Expedito, y el Cuyado de Maglio Larrey, Agatha. Haciendo su presentación para el desafío santarroseño Generalito, de propiedad de Arnaldo Mato, al cuidado de Arnaldo Obregón, y representando a la ciudad de Santa Rosa Misiones. Generalito. ¿Cuándo ya qué? ¿Cuándo ya me dice? ¿Va, por favor? ¿Va, por favor? ¿Cuándo ya buscan? ¿Cuándo ya buscan? ¿Cuándo ya buscan? ¿Cuándo ya buscan?